vamos a arrojar luces verdad acerca de este caso que tiene demasiadas sombras es el caso de paula santana escalante la joven de apenas 23 años de edad quien trabajaba para una empresa que estaba o está en la zona franca de las américas empresa cuya responsabilidad en este asunto ha sido mínima porque aparentemente quieren hacer algún tipo de encubrimiento hay muchas informaciones que hoy en día nosotros podemos ya entender por qué nos hizo mucho ruido por si ustedes no lo saben paula santana escalante es la joven es el caso de la joven que trabajaba en esta zona franca y que lamentablemente perdió edad cuando una persona o algunas personas decidieron terminar con esa vida en un inicio se mencionó a el joven santos amuel roso el cual decían que vivía acosando la cada rato y le habría hasta regalado un supuesto celular estaba muy enamorado de ella pero que ella no le hacía caso por algún motivo pero cuando la policía nacional verdad toma el asunto el decreen apresan a varios jóvenes de esos jóvenes quedan estos dos joel arvin alias chucky joel estuvo preso una vez por por aquello entonces nosotros hemos estado diciendo cómo es que unos delincuentes o presuntos delincuentes a quienes se le aparentemente se le ha podido demostrar de alguna u otra manera según lo que dice el expediente que el ministerio público está llevando de que estos dos señores son responsables porque se le atribuye ser responsables materiales dígase autores materiales del asunto aunque la familia dice que hay otro o vamos a decir otros autores intelectual y probablemente hasta materiales del asunto pues hay algo que yo no entendía yo decía pero como es que estos dos individuos de buenas a primeras ellos dicen que ellos no son responsables del asunto donde separentemente ellos quedaron vinculados en ese asunto según supuestamente no lo estoy dando con un hecho este vídeo vamos a ver este vídeo este vídeo fue de cuando le le cantaron los tres meses de media de coerción vamos a escuchar vamos a escucharlo ahora dime esto como tú lo calificas esa es siendo inocente de arvin de chucky y esa morada esa actitud militante esa actitud diríamos tan sagaz y tan alentadora de parte de él soy inocente y escuchen esto al final para que ustedes entiendan ese 100% inocente yo soy inocente siendo inocente hay bien inocente según lo que dicen de un inicio ellos iban a decir si nosotros fuimos lo que hicimos eso a cambio de una supuesta gran cantidad de dinero la cual aparentemente dentro de la negociación no se pudo hacer ellos asumieron su culpabilidad pero en el momento del dividir y dividir y dividir y bamba como decía selena aparentemente la negociación no era como yo pensaba y muchas personas dentro de su familia no está de acuerdo con que ellos hayan negociado otros sí pero que esa negociación no me conviene personas que están dentro de la familia que dicen no es que a mí no me debería beneficiar eso eso son presunción esos son cosas supuestas ese es el rumor eso lo que se dice en el barrio no necesariamente eso tiene que ser cierto entonces cuál es el plan de alvin y joel sobre todo de arvin y por cierto hay una persona ahí detrás que no sé por qué quería coger cámara por cierto el plan de alvin era bueno como no me van a dar lo que de un inicio me querían dar o lo que ahora mismo parece que no es nada porque quizás esto ya había ocurrido anteriormente me gusta mucho lo que dice ariel santana porque cuando encuentran a ella dicen ahí que tiene que estar ella eso es como que es normal que ahí es que aparezcan los dos de las jóvenes que han sufrido eso que ella sufrió cuál es el plan de quien hoy en día no está de acuerdo con esa negociación que se hizo mete el presión pero según dice el periodista ramón tolentino alguien de la cárcel de san pedro de macorris le habría denunciado a él de que el plan es deshacerse de esos dos individuos para poder eliminar completamente algún tipo de responsabilidad sobre la persona que según tolentino dice es una persona muy fuerte que no quiere esa persona deja el rastro si eso yo le digo a la gente quien te paga a ti para que tú hagas algo malo le va a pagar a otra persona para que haga algo tan malo como lo que tú estás haciendo peor porque entre atribuirse una responsabilidad penal y cometer un acto un acto penal yo creo que ambas cosas son graves pero cuando tú quieres que una persona por algún motivo se desligue se desligue perdón de una responsabilidad tú estás haciendo una de las peores cosas que puedes hacer y lamentablemente para para el mundo tú eres una escoria eres lo peor de lo peor que puede existir pero muchas personas van a decir sí sí estoy de acuerdo contigo es real pero muchos no saben por qué ser humanos como alvin como yo él podrían tener o habrían entrado en una negociación así lo que pasa es que estas son personas que aparte de que el dinero los mueve hacen muchas bellas querías y cuando tú comandas un grupo y tú sabes muy bien que tú no eres buena cosa siempre buenos de relacionarse con personas que tengan cola usted no ha escuchado eso yo no tengo cola que me pise eso se lo dice una gente seria a alguien que quiera hacerle algo por ahí no me vas a extorsionar por ahí no me vas a chantajear porque yo no soy de ahí pues eso es aparentemente lo que ocurre muy probablemente no voy a decirlo estos jóvenes tengan algún tipo de historial ya sabemos de que uno de ellos y quizá ya hay algunos asuntos porque cuando tú entras dentro de una red cuando tú te prestas para este tipo de cosas te estás prestando para cosas muy malas y eso es una cadena por eso es que para salir de las mafias es difícil porque cuando tú tienes tanta información acerca de una persona tú te vuelves bando contrario entonces no me si no accede a lo que yo te planteo pues yo te yo me voy a lo que yo quiero yo me voy a volver un enemigo tuyo entonces eso pasa no que hay personas que a veces tienen que hacer trabajo sucio porque es ese trabajo sucio su vida si eso pasa y eso pasa mucho en el bajo mundo entonces con relación a quién rayos es la persona que están encubriendo miren yo le voy a ser sinceros yo se lo dije en un vídeo que estas empresas internacionales tienen muchísimos socios muchísimas muchísimos asesor socios vamos y muchísimos inversores inversionistas escuchen esto franca porque me acabas de gustar de la zona franca porque yo porque yo dije que iba bueno eso lo vamos a escuchar eso te lo detallamos en otro vídeo porque es que hay personas que son capaces de hasta ver el pop por para poder salir de un caso como esto porque a veces hay empresas que dependen de este escándalo de que si este escándalo perjudica a una persona importante dentro de esa empresa esa empresa podría quedar en la quiebra o podría perder si es que hay personas que hay grupo podría perder el poder sobre la empresa buscan hacer y que se llama sucesión sucesión en hbo para que ustedes entiendan lo que les digo hay escándalos como este escándalo que sé si este escándalo sale en eeuu o en canadá o en europa de que la compañía tal y un accionista o un grupo de accionista alguien implicado en esa empresa yo tienen que tratar de dejar esto limpio de dejar limpio completamente a la empresa porque la empresa podría perder capital podría perder socios y se puede caer la empresa entonces si todavía siguen dándole largas a este asunto si todavía hay personas que prefieren mejor que no salga que nadie sepa quién quién es o quiénes son es porque tiene que haber alguien bien fuerte lo mantengo lo sostengo no creo que estos individuos sean únicamente los responsables creo que hay cosas más para allá es decir que esas cámaras no funcionaban para mí eso de las cámaras eso es uno de los descaros más grande que yo he podido ver en este caso que las cámaras no funcionan ok el banco popular banco popular sus cámaras no funcionan guau manejan millones de pesos y no funcionan las cámaras como es que en un lugar en donde se maneja tanto dinero tantas propiedades tantas propiedades intelectuales productos que muy bien como dijeron productos que todavía no han salido en el país a donde se van a producir porque muchos de los productos de la zona franca no son para el consumo dominicano hay productos de la zona franca que de la zona franca salen a un país y después lo vemos en el aquí sí o sea es como pasaba con el cacao que la mayoría de los chocolates del cacao procesos llevados república dominicana se procesaba república dominicana y lo enviaban a eeuu después venía el dominican york y te lo traía para acá de vuelta entonces eso mismo ocurre hay muchos productos que tienen cierto tipo de procedimientos y por cierto tipo de de garantía ante los inversionistas o quien mande a producir el que oye producto que no puede ser que tú vas a tener un área sin cámara en donde alguien va a salir y puede salir con ese producto que no es que valga todo el dinero del mundo sino que es hay ciertas cosas que necesitan un producto que necesitan tener una fecha de una fecha una fecha de publicación o una fecha de apertura o un algún lanzamiento entonces si tú vienes y saca un producto de ahí adentro que todavía no está en eeuu por ejemplo y lo sacaste porque no había una cámara puesta y no yo tengo una zona franca para yo soy lo que yo produjo el iphone número el iphone 16 yo lo produjo con una zona franca en república dominicana pero diseñado en eeuu manufacturado para en eeuu pero yo lo produjo en eeuu como hace estados unidos pero producen en china lo fabrican en china pero un producto americano imagínate que en la zona franca en china donde producen el iphone y dije que no haya cámara y que la cámara están apagadas no sé eso yo como que como que esas son cosas como que la veo extraña pero yo veo como que no hay como una intención de que esto no que no pase de ahí me estudia yo sé cuando un caso lo quieren dejar así cuando el caso es muy delicado cuando el caso aparentemente tiene que está vinculado a alguien muy fuerte que no quieren que se sepa sé cuando eso ocurre porque si el carro el caso de emily peguero que fue un caso casi así así a nivel de connotación a nivel de dvd de con chile mano mucha gente que no ha querido referirse al tema tampoco hay cosas que nosotros creemos que sabemos y no sabemos o creemos que son así no son así porque este tema no ha recibido el apoyo de la sociedad dominicana es un tema como que lo han dejado así no sé pero suscribas un abrazo y ya saben bye bye